Se viene el 24 al Fortín, ahí está Hueso. En el debut como local en el torneo de la zona oeste de la liga regional, el rojo le ganó a Rivadavia. Gran victoria del equipo que dirige Walter Sirio Sánchez. Por 2 a 1 ante Rivadavia de Río primero, uno de los candidatos a pelear por el campeonato. Por la tercera fecha del torneo de apertura de la zona oeste, el rojo se puso en ventaja rápidamente a los 7 minutos de partido con el gol de Pedro Marquez, tras un buen quite del futbolista que usó la número 4, Mauricio Moyano, para ponerse en ventaja ante Rivadavia. En un primer tiempo donde los locales merecían la ventaja, un primer tiempo que fue algo desprolijo y ambos equipos se prestaron la pelota. Pero sobre el cierre de la primera mitad, llegó una jugada en el área del esportivo, una salvada en la línea por parte de uno de los defensores del rojo y tras un remate del hombre de Rivadavia, el árbitro sanciona penal porque la pelota da en la mano del número 3 Pessoa. El futbolista Pablo Correa de Rivadavia, los 49 del primer tiempo, lo marca o lo cambia por gol. En el segundo tiempo, más allá de que Rivadavia cambió la actitud, también lo hizo el rojo y fue a buscar la victoria que llegó a los 10 minutos del complemento tras un centro pasado al área que encontró a Axel Evocardi para empujarla a la red y poner el 2 a 1 definitivo para el equipo del barrio de la Villa que debutó con un triunfazo ante el equipo de Río Primero. Mientras tanto, el Cultural, además también, empató 1 a 1 con el Atlético de Santa Rosa. El líder de la zona oeste es Belgrano de Río Primero, que le ganó a Pueblos Unidos de la Tordilla por 3 a 2. Los Piratas de la 19 jugaron 3, ganaron 3, tienen 9 puntos. El 24 suma 4 y el Cultural 2 unidades. Ahora sí, a los 53-19, el árbitro del partido dice que aquí ha ganado el 24 por 2 a 1 en el Fortín de la Rivera sobre Rivadavia de Río Primero.